que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller del bonsai con una entrega especial un videito especial acá desde una de las mesas de mi trabajo de mi taller que estos son algunos árboles que están haciendo fila para futuros videos aquí pueden ver el ciprés que trabajé en el último video donde compacté este ciprés ahí pueden ver que se está recuperando bastante bien tiene bastantes brotes nuevos el árbol ha reaccionado bien ahora toca esperar que termine de abrir bien esos brotes que termine de recuperarse y coger más fuerza para empezar a trabajar con lo que es la ramificación fina y posteriormente pues pasarlo a una maceta obviamente aceptable y no en esta bolsa en la que está por acá tengo mi durante repens rocío de oro como se dice por acá o un ficus green emerald también que está esperando su campo para ir a grabar vamos a diseñar este árbol nunca ha sido alambrado este árbol fue un acodo y nunca ha sido alambrado entonces ya le toca su primera alambradita entonces bien porque estoy haciendo esto porque tengo la idea de que me gustaría conocer un poco sus trabajos me gustaría conocer un poco su lugar donde están sus árboles entonces tengo la propuesta para todos ustedes mis amigos que hagamos un video en conjunto como sería eso muy sencillo ustedes me van a mandar un video los que tengan gusto obviamente un video por whatsapp al 86370582 si está en otro país sería código de área 506 y el número 86370582 un videito corto de 15 20 segundos máximo donde me muestren más o menos lo que yo estoy haciendo su lugar de trabajo algunos de sus árboles que me cuenten un poco cuáles son los que más les gustan vea este ficus mío vea la belleza de raíces aéreas que tiene este árbol es una locura de árbol por ahí lo pueden ver bien ya está en una maceta adecuada para él en fin entonces lo que quiero es que hagamos un video en conjunto entonces todos los que estén interesados mientras les muestro esta veranera mía que es una hermosura de árbol usted va a grabar un videito corto como les digo 15 20 segundos me va a mostrar más o menos esto que yo estoy haciendo algunos de sus árboles tal vez sus proyectos más recientes o sus árboles más adelantados lo que usted quiera su lugar de trabajo o una parte de su país o un paisaje algo que usted quiera hacer me deja su nombre y me deja el país de donde es y bueno y cuánto tiempo tiene de seguir el canal mi taller de bonsai para que juntos yo los pueda unir los pueda editar y hagamos un bonito video donde todos nos conozcamos de alguna forma y podamos ir uniendo lazos y uniendo experiencias y conocimientos entre todos así es que si le parece ya sabe un videito corto de 15 20 segundos máximo me lo manda al número que ya les di 86370582 me deja por favor su nombre en el video diga su nombre y diga de qué país se encuentra en qué país se encuentra y con eso yo voy a ir uniendo todos los videitos que me manden para hacer un solo video y publicarlo acá mismo en mi canal para que todos nos vayamos conociendo y vaya creciendo cada vez más esta hermosa comunidad de mi taller de bonsai los dejo con este la reciente adquisición un pino negro de un colega un amigo que pues ya no podía tenerlos entonces le compré este y le compré este otro por acá que próximamente lo vamos a trabajar este de acá vamos a compactarlo vamos a quitar esa semicascada y voy a hacer un árbol bien compacto acá arriba vamos a ver que nos sale y este pues le vamos a dar un trabajo de un recto informal vamos a corregir algunas curvas por ahí y vamos a tratar de mejorarle un poco el movimiento a ese árbol y bueno entonces ya lo sabe si quiere participar se lo agradezco un tono me encantaría conocerlo me gustaría saber de qué país está me gustaría conocer un poco su área de trabajo algunos de sus árboles que me cuente cómo se llama y que me cuente de qué país me ve así es que espero sus videos vamos a tener tiempo hasta de este viernes en 8 es decir les quedan una semana y dos días para hacerme el envío de los videos para que yo pueda armar un video y el siguiente fin de semana lo publico en mi canal para que todos o la mayoría todo el que quiera participar lo podemos hacer si son muchos los videos y no alcanza hago dos videos no hay ningún problema entonces ya lo saben los espero mándenme un video cortito al 86370582 muchas gracias y nos vemos en otra ocasión chao y